Mi nombre es Cucudú, soy el Chico Risa, les sube reír, ¡es divertido! ¡Shh! ¡Aquí vamos! ¡Cosquillas! ¡Cos, cosquillas! ¡Cos, cosquillas! Mi nombre es Cucudú, soy el Chico Risa, les sube reír, ¡es divertido! ¡Shh! ¡Aquí vamos! ¡Cosquillas! ¡Cos, cosquillas! ¡Cos, cosquillas! Mi nombre es Cucudú, soy el Chico Risa, les sube reír, ¡es divertido! ¡Shh! ¡Aquí vamos! ¡Cosquillas! ¡Cos, cosquillas! ¡Cos, cosquillas! Mi nombre es Cucudú, soy el Chico Risa, les sube reír, ¡es divertido! ¡Shh! ¡Aquí vamos! ¡Cosquillas! ¡Cos, cosquillas! ¡Cas, cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! Gracias por ver el video.